La periferia de la periferia, miro de Mataró, Mataró está a unos 30 kilómetros de Barcelona y es una ciudad que tiene 130.000 habitantes. ¿Es un video? Sí, es un video. Yo soy de un video, 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 yo soy de un video de la pantalla. Bueno, a ver, quiero estar aquí, no me repito. Ahora me he sentido un poco abrumado por las presentaciones de los compañeros. Nosotros somos algo que puede inspirar a lo que están haciendo, pero en este momento en realidad somos la suma de los esfuerzos y de iniciativas de diferentes colectivos que en un momento determinado necesitaban estos espacios para realizar diferentes cosas. Y en realidad llegamos a un concesionario de vehículos, un espacio de 4 metros cuadrados en el barrio de Mataró, en el barrio de La Habana, y ese fue, estuvo de años abandonado, ahora también veréis la recuperación. Y al final, como lo último que fue, fue un taller de vehículos, fue un concesionario de Proyecto Talbot, impulsamos al final su logo, el logo de este coche, si no sé, era el logo que tenía en su momento. Es un concesionario, y además nos definimos, que creo que eso nos define como un taller de reparaciones sociales, culturales y sostenibles, ¿no? O sea, quizá la parte cultural, por supuesto, está, la pregunta que hay primero que preguntar, ¿qué es cultura? O sea, al final, si la cultura no tiene una parte social, creo que tiene, bueno, es otra cosa, sigue siendo cultura, pero es otra cultura, ¿no? La cultura, que parte de la parte social tiene otro valor, es importante, y la parte de la sostenibilidad, porque hoy en día, que la sostenibilidad, como saben, no es exactamente bio, no es exactamente ecologismo, sino que es un poco de todo, pues la sostenibilidad social, ¿no? Porque hay muchas cosas que las hacemos y no sabemos el precio que pagamos por ellas, ¿no? Nosotros no partimos de ninguna administración, en este momento, bueno, veréis que incluso lo que os traigo es un poco reivindicativo de dónde estamos en este momento, esto fue, firmamos un acuerdo en el su momento para un alquiler, ese con un propietario que tenía esta nave, ese señor fue embargado, no por ese negocio, sino por otros negocios, aparte de la garantía de su deuda, que era esta nave, por lo cual, lo que nosotros estábamos pagando, evidentemente, no talmente legal, oficial y tal, la hacienda nos dijo, pues, está muy bien, estoy contento que padece el señor, porque el señor nos dé un dinero, lo recojo yo. Lo haciéndonos, hizo que ese dinero se lo pagáramos a ellos. En ese momento, el propietario tenía una situación muy complicada, porque como propietario continuaba teniendo una serie de obligaciones, evidentemente, si tú pagas un alquiler, pues, yo te digo, hay ciertas cosas que son del propietario, pues, sin embargo, no venía un euro. Entonces, llegamos a través, ahí sí que es verdad que el Ayuntamiento de Matarón, en ese momento, nos ayudó, o con mínimo hizo las presiones necesarias para que eso ocurriera, y llegamos a un acuerdo que es, tenemos un contrato, hicimos un contrato de 10 años, que precisamente, en el año que viene, llama sobería urbana. El concepto de más sobería, como todos los que sabéis, es el concepto de un propietario de un espacio, de manera que el masovero lo cuida, en la parte rural también cuidaba las tierras, y daba una parte, pues, en el fondo, se compromete a mantener un espacio en condiciones, etc., y le da una vida, y el propietario, en nuestro caso, de alguna manera, se dismincula de muchas obligaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos un contacto de más sobería urbana. También os digo, bueno, quizás en la conversación posterior nos podemos avanzar, que es un contrato débil, o sea, está recogido, es un contrato legal o tal y cual, pero más no sé, según qué abogados, esos contratos son más bien débiles, ¿no? O sea, si alguien quiere realmente aprovechar la circunstancia, o sea, nos podrían echar de una manera muy barata, ¿no? De todas maneras, eso fue, el proceso fue avanzando, eso fue avanzando, y hubo la crisis de los bancos, tal y cual, eso pasó a Bankia, luego de Bankia, no sé qué, no, pues, ahora mismo, iba una subasta pública, que es quien cogió la deuda, al fin y al cabo, la Sare, que es el banco malo, que es el que cogió todas las deudas que los bancos no podían, no podían ejercer, que pagamos entre todos los españoles, que pagamos impuestos, fue el propietario de la deuda, en su momento la Sare dijo que, bueno, que quería ese dinero, lo quería, pasó a subasta, todo esto, todo esto, sin nosotros participar en un momento de todo el tema, o sea, una cosa sorprendente para nosotros, porque, vamos, no nos escondemos, ¿no? Estamos en allí, administración lo sabe, etcétera, y la subasta fue pública, quedó desierta, por lo cual, a partir de ese momento, al quedado la subasta desierta, la Sare hereda el edificio, pues, le dice la Sare, descuento de la deuda de ese señor, pues, considere, le doy el edificio, y a partir de ese momento, la Sarepa hace un año, que lo pone a, lo comercializa, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, en este momento está, está la venta, no está la venta, porque hemos conseguido parar esa venta, y estamos en un, en un proceso de compra, al final, para poder salir del, del tema, como nuestra intención es continuar ahí, pues, decidimos, en la asamblea, somos absolutamente asamblearios, no tenemos nada profesionalizado, se lo digo a decir, en la profesionalización, estamos quizá en unos estados anteriores ahí, sí que es cierto que, que eso, el mundo asambleario y la no profesionalización, tiene muchas ventajas, yo llamo, a veces, emotivas, pero tiene muchas ventajas prácticas, sobre todo los tiempos, o sea, es verdad, que las decisiones que se toman son más consensuadas, tienen un, otro valor entre las personas, o sea, tienen, a veces, mucho, mucho más peso, mucho más autoridad moral, ¿no?, cuando se toma una decisión, pero, sobre todo, los tiempos, son complicados en la sociedad que nos movemos, ¿no? Y ahí estamos, de todas maneras, en fin, os pongo en situación de, porque lo que veis ahora, a veces, responde un poco, responde un poco a esta situación, y luego avance el tema. Cinco segundos, ¿eh? Bueno, como veis, esto es la nave que os decía, tenemos cuatro milímetros cuadrados de techo, más cuatro milímetros. Esta música es de la banda de fumaromas, ¿no? Dijimos un poco a la antes y a la después. Cambios de coche a lo que queráis. Y, por favor, Gracias. Esto fue una campaña que hicimos al cabo de tres años, precisamente cuando hicimos este cambio de alquiler a mazoría urbana, porque el ayuntamiento nos estaba pidiendo que le pagáramos todo un friso que daba la calle, que tenía peligro y tal y cual, y evidentemente el dinero en que han jugado, luego lo veréis, que no es lo más importante, pero sí que es cierto que hay cosas que se pagan con dinero. De partir de ahí hicimos un verkami, que viene un poco de la pista pase, y bueno, es que no son vueltos o monadas, que lo vemos en el sur, pero es uno también de nuestros lemas que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y ahora veis un vídeo de hace un año en toda esta situación de que nos estamos hablando. El Camp Fogueroles es un taller de reparacions socials, culturals i sostenibles ubicat al barri de la Habana de Mataró. Es un projecte amb 10 anys de trajectòria que s'ha consolidat gràcies a l'autogestió i a l'energia humana. Durant els 10 anys de l'existència de Camp Fogueroles, aquest ha situat a Mataró dintre del mapa de la creació, la formació i la divulgació cultural. Aquel que s'ha beschouit. C'ha knob have the ability to crush. C'ha Shineigat, costúritmark. O se Store Toman. Són ¡Gracias! 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 Bien, una mica, un poco lo que os contaba de que es donde estamos ahora, y un poco, veis que, si bien la parte cultural ha sido un eje vertebrador de lo que es Canfugarolas, hay muchas otras cosas, ¿no? Y además llegó un eje vertebrador porque en realidad fue el primer colectivo porque la Cronopis, que es la parte que se dedica al circo, es una asociación que se dedica al centro de circo, hacia residencias, talleres, además se dedican al circo de una manera integral, o sea, primero lo que hay que hacer es, bueno, hacer talleres con escuelas, van fuera, salen mucho fuera, hacer talleres, aprendes, una vez aprendes, pues tienes tus salas de creaciones, creas, tienes tus salas de entrenamiento colectivo, ahí es todo colectivo, todo muy abierto, y una vez las creas, aprendes, entrenas, al final hace falta una sala de escenario, ¿no? O sea, tiene su sala de presentación, pero hay una cosa también muy importante que, como sabéis lo que está haciendo en el mundo de las artes escénicas y más una cosa tan directa como el circo, ¿no?, que hace falta antes de estrenar muchas pruebas, ¿no?, y una cosa que es también muy, muy bonita, cuando decíamos de las escuelas, es que, bueno, en Mataroy hay un sitio que se llama patio abierto, y después lo tienes por la tarde tal y cual, y hace las presentaciones en las escuelas, ¿no?, se necesita altura, se necesita mucho espacio, y fue el primer colectivo que decidió buscar un, porque los echaban de donde estaban, de buscar un edificio grande, se encontró este edificio, pero claro, un edificio con cuatro mil metros, para ellos solos quizá era mucho, ¿no?, y a partir de ahí buscaban otros colectivos, por daros un ejemplo, las dos cooperativas de consumo más importantes, más tradicionales de Mataró, tenían allí su sede, y de allí nació lo que allí, las energías, en este momento tienen un supermercado cooperativo, que es la Fecha, donde las dos cooperativas de consumo se unieron para esa filosofía, pues ponerla a nivel público, a nivel de la ciudad, ¿no? Evidentemente, Campo Garolas, como decíamos antes con la Nalivanov, a nivel de barrio y a nivel de ciudad es importantísimo, al sindicato de la Vitacha, a la asociación de profesores, los estudios se vienen a reunirse allí, es el punto de reunión de cualquier actividad social que, bueno, que se preste, por decirlo de alguna manera, tenemos una parte de escenario donde, bueno, a partir de ahí hay una sala como allí, donde ponemos 400 personas en los conciertos, ¿verdad? Y allí, pues yo qué sé, el que hace un disco y hace un crofán, bien que lo va a estrear por los trenes allí, porque es el local donde se puede hacer presentaciones culturales, teatro, etcétera, ¿no? Y yo, más que explicaros lo que os sabéis, me gustaría hacer un poco de hincapié en que, como os decía antes, no estamos profesionalizados, pero nos organizamos de una manera asamblearia y lo que hacemos es que partimos de lo que es el colectivo, teóricamente nuestro eje de decisión es el colectivo, hay diferentes colectivos, huertos es un colectivo, taller es un colectivo, circo es un colectivo, co-huertos es otro colectivo, tenemos en este momento unos 25 colectivos, algunos más activos, algunos menos, algunos como asociación legal y con NIF, otros sin, pero al fin y al cabo son colectivos. A partir de esos colectivos que generamos muchas veces son equipos de trabajo, equipo de trabajo a comisión y TRON, decimos TRON porque TRON que es nuestra asamblea, es nuestra asamblea donde decidimos, nuestra asamblea del día a día, nos juntamos cada 15 días y es donde se deciden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que os parecerá mentira, dedicamos mucho tiempo a veces a lo que son los eventos públicos. ¿Por qué? Porque como estamos, como habéis visto antes de la fotografía, rodeados en el medio de la ciudad, somos un oasis en medio de un montón de edificios, pues el tema de la relación con los vecinos es importante, ¿no? En realidad, para que tengamos un espacio, soy sincero, a coste ínfimo para muchas cosas, pues tenemos muchas solicitudes para hacer eventos, ¿no? Entonces tenemos que decidir, ¿no? Uno al mes, a qué horario, máximo a día de la noche, máximo a día de la madrugada... Tampoco queremos ser competencia ni de salas de fiestas ni de conciertos y tal y cual, porque, claro, una cosa es la residencia de creación propia, donde nadie te puede decir que no, pero si tú, entre comillas, cedes o alquilas del espacio a gente de fuera, pues, bueno, en el fondo se va haciendo un poco de competencia a otros agentes culturales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como os decía, tenemos la asamblea desde dentro, donde decimos, evidentemente, el tema de estatutos idearios y la asamblea general está allí, y luego, como veis, tenemos, pues, un montón de comisiones, ¿no? Desde la comisión legal, en este momento la comisión legal tiene un peso importante, ¿no? Pero está, mira, la comisión de tecnología, tenemos, tenemos varios fans del software libre, tenemos nuestros propios servidores, intentamos siempre lo que sea incluso a nivel, cada uno tiene sus Gmail, eso no lo vamos a discutir, pero, como entidad, estamos trabajando siempre con software libre, con los propios servidores, con software colaborativo, si no es posible, y eso parece que no, pues, bueno, pues, también tiene su importancia, ¿verdad? Pues, evidentemente, tenemos la comisión de energía, ¿no?, nos permitimos poner en el tejado, pues, eso, una generación fotovoltaica de 10 kW, sin ser los propietarios, que eso significa que si tú no eres propietario, no tienes ningún tipo de subvención, ni puedes ser hecho falta de la red, porque no tú no eres propietario del edificio, pero, bueno, si tú querés en el proyecto, pues, hemos hecho esa inversión. Y, bueno, es un poco nuestra, nuestra manera de funcionar, fijaros que hay allí una comisión amiga de todos que pone inundaciones, ¿no? O sea, estamos, tenemos la, el menos uno, en la sala tenemos los conciertos, los talleres y tal, está por debajo unos cuatro metros de, de lo que es la, el nivel de cloacas, el estado de la ciudad, estamos, somos segunda línea de mar, no estamos en la primera línea, pero sí en la segunda línea de mar, entonces requiere, bueno, y más de estos tiempos, ¿no?, pues, de una logística y una infraestructura que, bueno, hay que generar de esto, ¿no? Pero, como os digo, todo esto es absolutamente autogestionado, y os podéis imaginar muchas veces las, bueno, pues, las horas de asamblea, y las horas de toma de decisiones y de tal. Y, como os digo, de todas maneras, eso tiene, luego, una, una autoridad nueva con las decisiones que le dan mucho peso, que es lo que nos hace, realmente, seguir avanzando. Aquí veis un poco, un poco los, los colectivos que tenemos, 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 Pablo, el grupo de teatro, Fugar, boxes de, boxes de, boxes de artistas, estudio de colectivo arriba, un coworking al uso, Son Mobilitat, es una empresa de, de car sharing, de coches eléctricos, es una empresa, precisamente, que nació en Can Fugarolas, sus edificios es Can Fugarolas, y nació justo en el coworking, se juntaron, se juntaron, bueno, un emprendedor, siempre hay un emprendedor, y alguien que entendía de tecnología la idea de los coches eléctricos, ahora mismo es muy, bueno, es muy normal, yo estoy hablando de hace nueve años, que se fundó la empresa, en este momento tienen 145 coches, repartidos por toda Cataluña, con tal que 145 coches eléctricos, aunque los consigan a un precio X, se han movilizado, solamente para la gestión de todo eso, incluso el software, el software de gestión, todo con el móvil, etcétera, etcétera, se hizo en Can Fugarolas, en el coworking, ahora mismo han crecido, ese software ya lo han socializado con otras asociaciones que hacen lo mismo, etcétera, etcétera. Por deciros, un sitio donde las sinergias, en este caso de coworking, os puedo decir, en algún sitio no sé dónde está el taller colectivo, que es un taller, como os decía, que hay hierro, hay madera, hay cristal, tal y cual, eso lo pones con la gente de circo, escenario, la gente de escenografía, la gente de artes visuales, lo mezclas con la parte de huerto, lo que son herramientas, y lo pones al servicio de lo que es esto, como os decía, un taller de coches, bueno, ahí hay una cantidad de sinergias impresionantes, ¿no? Tenemos Furia Trans Autónoma Mataró, en este momento hicieron un paso atrás, pero la asociación de personas transnatan estaban allí, el taller de cultura, escultura, poderá que es una figura de esas de un dragón de Mataró, tenemos ahora mismo la asociación del vidro bufá, que en Mataró tiene una tradición muy grande de vidro soplado, Murano, pero Mataró, al fin y al cabo. Además, es una asociación que está recuperando ese oficio, un oficio muy antiguo, había una cooperativa, como os digo, muy importante, y al final ha comprado un horno a nivel con institución popular, que están viniendo a escuelas que hacen demostraciones, dónde han encontrado un local para ir, allí en Canfuagas, ¿no? Pensar que, como sabéis, las administraciones, es muy difícil acceder a espacios, al menos que en Barcelona es un ayuntamiento muy grande, el hospital también es un ayuntamiento muy grande, dedica mucho su dinero al tema cultural y tal, pero las ciudades que están por debajo, no es así, al menos en nuestro caso, en nuestro caso no es así, ¿no? Bueno, aquí teníamos al lado el Rotary Fundament Scientific, un tipo tal que tenía también para niños y aprendían ciencia, en lugar de hacer collage y canciones y tal, porque en ciencias aprendían cómo se hacen las nubes, la parte del magnetismo y tal y cual, cosas realmente un poco, como veis, un poco, no sé si novedosas, pero como mínimo un poco diferentes, ¿no? Entonces, claro, la amalgama de todo esto, la verdad se crean muchas, muchas, muchas sinergias y hace que seamos un colectivo también muy dinámico, ¿no? O sea, yo puedo decir que en pocos meses, pues, este ha crecido, este se ha ido, ha venido otro, ¿no? Realmente somos muy dinámicos, pero también tengo que reconocer que en este momento, en este momento, donde estamos hablando de compras, hipotecas, de euros, de préstamos, de conseguir licencias para todos, porque sí que es verdad que si, que se os digo ahora mismo, realmente, el dinero de la copa no es un problema, el dinero que realmente es un problema, es el dinero para hacer una reconstrucción de toda la nave, para conseguir licencias para todos. La administración, el ayuntamiento, lo tenemos de cara, va de nuestro bracito, ninguno más de la que no está detrás, euros, cero, euros, nada, pero sí que es verdad que está haciendo todo lo posible, incluso con la SARE, mediando, con presiones nuestras, para alargar los tiempos, para conseguir un precio tal y cual, pero nuestro compromiso, y eso se lo pone encima de la mesa constantemente, es que mientras no somos el propietario del edificio, bueno, ya, en fin, ya lo haremos, pero cuando seamos el propietario, aquí tenemos una responsabilidad que es hacerlo todo con licencias. En este momento, el tema administrativo, como sabéis todos, es muy complicado, aunque es la sede fiscal de muchas empresas, autónomos, como decía su publicidad y tal, pero no tenemos ninguna licencia para nada, el ayuntamiento contrata nuestros servicios, pero nunca ni físicamente, porque es, claro, si va a salir, adquirir algún tipo de responsabilidad, o sea, es un tema complicado. Y hacer una restauración del edificio para considerar licencias, lo estamos estimando entre 2 y 3 millones de euros, o sea, que es un tema, en fin, que para alguien que, como os digo, no tiene ningún tipo de ayuda en euros de la administración, bueno, pues, es un dinero importante. Bueno, aquí simplemente es un tema que últimamente hemos virado mucho a la energía humana, ¿no? Porque, en realidad, cuando hablamos de 25 colectivos, cuando hablamos ahora, cuando estamos hablando de ser motor cultural, de ir a una compra, de copa de espacio, de metros cuadrados, al final, la responsabilidad colectiva parece mentira, pero es difícil. Al final, somos personas. O sea, estamos haciendo un viraje a personas responsables que tengan ganas de aportar una cantidad. Estamos empezando pensando en campañas tipo 100%. Si 100 personas ponemos 100 euros, ponemos 10.000 euros al mes. 10.000 euros al mes es un dinero. O sea, que donde puedes empezar a partearte ciertas hipotecas y a partearte ciertas cosas, ¿no? Y estamos haciendo un viraje a trabajar mucho con personas, ¿no? Sin dejar de vista el colectivo, pero, además, también hay una cosa. Yo, por ejemplo, estoy en cuatro colectivos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿a cuál represento? En una reunión digo, bueno, pues, ¿a cuál represento? Y es una cosa, es una cosa difícil, ¿no? En fin, y nada más. Yo, ya digo, no somos tan, ni tan grandes, ni tan de eso como asociaciones con un presupuesto, un objetivo, tal y cual. Bueno, en realidad, fíjateos, hablo de la palabra objetivo y en el momento me la voy a decir de antes. O sea, realmente, yo siempre digo que nuestro objetivo es nuestro lema de Taller de Reparaciones Sociedades por Talleres Sostenibles. Y otra cosa que pongo sobre la mesa es que somos un ejemplo donde el euro no es lo más importante. Donde se puede trabajar relaciones culturales, económicas y tal, con sinergias donde no es el euro. Cuando viene el sindicato de la Vitax a pedir el espacio, no le pedimos que nos pague dinero, le pedimos que vengan tres personas de su equipo y que pasen el portacés, y que nos den el jardín como tiene que ser, porque puede aportar su esfuerzo, pero no puede, no puede, creemos que el dinero no tiene por qué ser siempre la moneda de cambio. Pero eso, cuando pasamos a decidir comprar la nave, crea unas tensiones realmente difíciles de relacionar. Y los vecinos, los tenemos divididos. Hay quien dice, idos ya, que nos hagan aquí unos pisos muy bonitos y tal y cual, no se que, y hay quien dice, no, no, por favor, de pisos ya tenemos, o sea, que tengo más títulos, no hay ninguna. Y la administración sí que es verdad, que es un guento huil, sabéis que los ayuntamientos tienen un compromiso, que al final el señor Sánchez se lo sacó mucho más exigente que antes del 2030, tienen que tener, me lo invento, el 18% de las viviendas con algún tipo de protección, es decir, todos los ayuntamientos están en Cataluña buscando poder hacer pisos de protección social, bueno, con algún tipo de protección, no tienen por qué ser exactamente de protección social. Eso significa que una parte del terreno que no ocupamos, que es la esquina ahí, estamos hablando con Sostra Sivic, estamos hablando con agentes que hacen pisos, bueno, en cooperativa de viviendas, en cooperativa de cesión de uso, bueno, en fin, diferentes conceptos, ¿no? Y en ese ahí estamos. Una cosa que no os he dicho, y que ahora han olvidado, es que somos una federación de asociaciones. O sea, esto es una fundación de esa mente.